en el metro a veces el celular se puede activar aquí en la tienda y de esas necesitas bajarles ahora ver ahorita aquí en la tienda en la tienda aquí en la tienda ¿Habes que me dijeron? ¿Habes que me dijeron? ¿Para que ella se dio birria? ¿Is it Edwin? ¿Ok? I'm Krista. Nice to meet you, son. We can all check in. Thank you for being so patient. Let's see what he's got. Hopefully they got some good notes for me. Ok. Perfect. Let me see. I have a question. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.